El Consejo Nacional Electoral advirtió de las graves consecuencias que enfrentan quienes divulgan encuestas falsas. El anuncio fue hecho a raíz de una encuesta fraudulenta que circuló en el departamento del Quindío con miras a las elecciones del próximo 25 de octubre. Medios de comunicación influyentes y congresistas del Quindío denunciaron la publicación en redes sociales de supuestas encuestas electorales sin el rigor técnico y jurídico. Mentir en los medios de comunicación, en las redes, encuestas que no han sido hechas por empresas tan serias como es Izzo Napoleón Franco. El llamado a que hagamos una política seria, objetiva, responsable, no desinformando al elector que me parece que eso es absurdo, equivocado. Las encuestas falsas, si se publican en un diario de comunicación social, van a tener la implicación de que se va a sancionar al diario por no cumplir la norma, por no cumplir la ley. Las redes sociales son consideradas medios masivos de información. A hoy tenemos conocimiento de algunas encuestas falseadas que han sido publicadas en las redes sociales. La ciudadanía tendrá que denunciar para proceder a la aplicación de las sanciones correspondientes.